Las gástricas ocurren con mayor frecuencia en la región antropilórica y son en general de mayor tamaño que las duodenales. Aunque la causa más frecuente de hemorragia digestiva suele ser la úlcera duodenal, el riesgo relativo de sangrado digestivo es mayor en las úlceras gástricas por su mayor tendencia al sangrado. Pese a su pequeño tamaño, el escaso espesor del duodeno justifica que las lesiones ulcerosas tengan un mayor riesgo de perforación en esta localización. La causa más frecuente de la úlcera péptica gastroduodenal es la infección por Helicobacter pylori, responsable del 95% de las duodenales y del 70 a 80% de las gástricas. El tabaquismo es considerado como un factor de riesgo ulcerogénico y está bien establecido que esta situación es la causa más frecuente entre las que son responsables de la refractariedad al tratamiento. El diagnóstico de la lesión ulcerosa cuando se presenta como dispepsia es asumido si hay respuesta al tratamiento antisecretor con anti-H2 o inhibidores de la bomba de protones, pero cuando la clínica de dolor es intensa y sostenida, precisa la visualización mediante una gastroscopia o radiología, utilizando contraste oral varitado. Es de elección la endoscopia frente al estudio varitado, ya que permite apreciar lesiones pequeñas que pueden pasar desapercibidas en la radiología. Además permite obtener biopsias de los bordes en los casos de úlcera gástrica, para excluir los casos de neoplasia ulcerada o bien tomar muestras para el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori. El estudio varitado permite obtener imágenes en extensión de áreas estenóticas y en caso de demostrar úlcera duodenal es suficiente para el diagnóstico, ya que en estas situaciones no es necesaria la biopsia de los bordes de la úlcera. Para el tratamiento de la úlcera por Helicobacter pylori se aconseja obtener previamente el diagnóstico, evitando los tratamientos empíricos. El tratamiento erradicador tiene como objetivo fundamental evitar las recurrencias de la enfermedad ulcerosa. La terapia más utilizada es la conocida como triple terapia, que incluye omeprazol y dos antibióticos, amoxicilina y claritromicina, con una duración entre 7 y 10 días. En caso de úlcera gástrica, la endoscopia se debe repetir al mes del tratamiento. La triple terapia habitualmente utilizada en la erradicación es la combinación de omeprazol, 20 mg cada 12 horas, más amoxicilina, 1 g cada 12 horas, más claritromicina, 500 mg cada 12 horas. Esta triple terapia es eficaz en el 95% de los casos. Cuando existe intolerancia o alergia a alguno de los antibióticos anteriores, se sustituye por metronidazol o timidazol. Tras el tratamiento erradicador se realiza tratamiento de mantenimiento con IBP durante un mes. Con la pauta anterior, un 5% de los pacientes presentará resistencia y test del aliento persistentemente positivo. En dichos casos, se recurre a la cuádruple terapia con omeprazol, metronidazol, tetraciclinas y bismuto. En caso de que la cuádruple terapia fracase, es necesario proceder al cultivo del helicobacter para aplicar tratamientos sobre antibiograma. En los casos de úlceras gástricas o cuando han cursado con complicaciones, tras el tratamiento con IBP durante un mes, se recomienda añadir un anti-H2 durante 4 a 6 semanas más como tratamiento de mantenimiento. En todas las úlceras gástricas y aquellas úlceras duodenales que han presentado complicaciones, se recomienda confirmar la erradicación de la infección, siendo de elección el test del aliento con urea marcada. La ingesta simultánea de IBP puede producir falsos negativos, por lo que es necesario dejar transcurrir de 2 a 4 semanas sin terapia anti-helicobacter pylori, para mayor validez de la prueba, pudiéndose usar en dicho periodo ranitidina. Actualmente el consumo de anti-inflamatorios no esteroideos justifica achacar a esta etiología el origen de una úlcera, tanto gástrica como duodenal. No se considera apropiado en caso de coexistir una infección por helicobacter pylori, la erradicación de esta bacteria en el momento agudo de la enfermedad ulcerosa. Para el tratamiento se requiere suspender el fármaco y administrar preferentemente inhibidores de la bomba de protones, cualquiera de los comercializados es válido, durante un tiempo variable, entre 4 y 6 u 8 y 12 semanas, en función del número y el tamaño de las lesiones ulcerosas. En caso de no poder evitar la prescripción de la INE, es obligado el uso de IBP y no se considera útil la administración de anti-H2. De forma adicional, como medidas higiénico-dietéticas, se recomienda evitar tóxicos y la abstención de tabaco o nicotina. En las úlceras gástricas es aconsejable, independientemente de su etiología, repetir la endoscopia alrededor de las 6 semanas después de iniciada la terapia, para valorar la evolución. En relación con la profilaxis de las lesiones por AINES, la gastroprotección se realiza con omeprazol o misoprostol. No se ha demostrado utilidad de los anti-H2, sucralfato o antiácidos. Aunque el riesgo de padecer una lesión gástrica, incluso una úlcera complicada, es superior por el mero hecho de tomar AINES, se considera que sólo procede administrar omeprazol o misoprostol cuando coexisten factores de riesgo que aumentan éste de forma intolerable. Son factores de riesgo, edad superior a 70 años, antecedentes de úlcera, estar anticoagulado, altas dosis de AINES, combinaciones de los mismos, uso concomitante de corticoides y una enfermedad grave, no necesariamente estar hospitalizado. La diarrea se define por el aumento en el peso diario de las heces por encima de 200 gramos, habitualmente con un aumento en el número de las deposiciones y una disminución en la consistencia. Ante el síntoma de diarrea, las tres preguntas clave que orientarán posteriormente al diagnóstico son ¿Es aguda o es crónica? ¿Procede del intestino delgado o del grueso? ¿Puede existir una causa no gastrointestinal para la diarrea? Con menos de dos o tres semanas se habla de diarrea aguda y con más de diarrea crónica. La diarrea con origen en intestino grueso suele ser más acuosa y acompañarse de moco, sangre, pujos y tenesmo. Es habitual el dolor hipogástrico. En cambio la diarrea de origen en delgado cursa con heces blandas y abundantes, generalmente con grasa y habitualmente maloliente. El dolor es periumbilical y se puede acompañar de náuseas. Entre las causas no intestinales de diarrea se encuentran el hipertiroidismo, la ansiedad, algunos fármacos como la digoxina o las tiacidas, algunos fármacos como la digoxina o las tiacidas y enfermedades acompañantes como la diabetes. Habitualmente en una diarrea aguda de menos de 14 días de evolución no se requiere obtener el diagnóstico etiológico pues en general son procesos leves y autolimitados. En caso de deshidratación, sepsis, estado de inmunosupresión o edad muy avanzada, al igual que en las duraciones prolongadas del cuadro diarreico de más de 10 días, es necesario obtener el diagnóstico. La primera prueba es el estudio de los leucocitos fecales. Si es positivo sugiere un origen inflamatorio y hay que esperar al resultado del coprocultivo para el diagnóstico. En caso de que las pruebas bacteriológicas no consiguieran el diagnóstico, se realizaría una colonoscopia. Si no hay leucocitos en las heces, se entiende que es una diarrea acuosa aguda, en general debida a toxinas bacterianas que suelen ser autolimitadas y precisan diagnósticos microbiológicos y epidemiológicos específicos. La diarrea que dura más de tres semanas es poco probable que obedezca a una toxinfección o a una diarrea infecciosa. Existen básicamente seis causas de diarrea crónica. La diarrea osmótica inducida por laxantes del tipo del sorbitol, el magnesio o la lactulosa. El déficit de lactasa hace que la lactosa ingérida actúe como agente osmótico. La esteatorrea que a su vez se ve en cuatro entidades. La mala absorción, la maldigestión, el sobrecrecimiento bacteriano y la lesión de la pared del tipo de la celíaca. Otras enfermedades como la linfangiectasia pueden producir asimismo esteatorrea. La diarrea secretora o diarrea acuosa está producida habitualmente por la liberación de sustancias o mediadores que estimulan la secreción líquida a la luz intestinal. Es el caso del bipoma, pepoma, adenomas vellosos o el tumor carcinoide. Puede existir de modo agudo en las diarreas inducidas por toxinas bacterianas. La diarrea motora por aceleración del tránsito intestinal puede verse en el colon irritable, en el hipertiroidismo y en diversos síndromes post-gastrectomía, como el síndrome post-vagotomía o el dumping. La diarrea inflamatoria crónica es la que se observa asociada a la enfermedad de Crohn, a la colitis ulcerosa, colitis pseudomembranosa y también a los cuadros diarreicos asociados al sida y a la gastroenteritis eosinofílica. La diarrea facticia es la diarrea autoinducida con laxantes, si bien, según el mecanismo del laxante, osmótico o acelerador del tránsito, podrían incluirse los grupos anteriores. La esteatorrea es la diarrea crónica que plantea el diagnóstico diferencial más complicado. En toda diarrea que dura más de tres semanas de evolución debe realizarse el test de Van der Kammer, que consiste básicamente en la determinación de grasa en heces. Se considera esteatorrea la pérdida de más de siete gramos de grasa al día. Las dos causas fundamentales de esteatorrea son la maldigestión y la malabsorción. Para diferenciar entre ellas se utiliza un azúcar de la serie D, como es la dexilosa. En presencia de un intestino normal, la dexilosa es transportada al torrente sanguíneo y eliminada por vía urinaria sin metabolizar. Cuando una esteatorrea tiene un test de la dexilosa normal, hay integridad de la pared intestinal y la causa más probable de la primera es una maldigestión. Para confirmar una maldigestión por insuficiencia pancreática, existen test invasivos, como el test de la secretina, o no invasivos, como el test del pancreato lauril o del PAVA. Por el contrario, el test de la dexilosa será positivo. Es decir, no se eliminará adecuadamente la dexilosa por orina, si es metabolizada en el tubo digestivo o no es transportada. Solo las bacterias pueden metabolizar los azúcares de la serie D, así que un sobrecrecimiento bacteriano puede ser causa de un test de dexilosa positivo. La sospecha se puede confirmar mediante diferentes test del aliento, como el test de la xilosa marcada con C13 o la lactulosa marcada con tritio. La confirmación diagnóstica se obtiene por contagio bacteriano en un aspirado yeyunal. Con más de 1.000 colonias por mililitro, la sospecha de sobrecrecimiento bacteriano es alta. Con más de 100.000 colonias por mililitro, se considera confirmada. Por último, si el test de la dexilosa salió alterado pero los test del aliento han sido negativos, probablemente estemos ante una mala absorción y el diagnóstico requiere la realización de una biopsia intestinal que nos mostrará la presencia de una enfermedad celíaca, WIPEL, A-Beta-Lipoproteinemia, Hipogamaglobulinemia o linfangiectasias. En general, siempre existe un factor o antecedente personal asociado que justifica el sobrecrecimiento bacteriano. En los gastrectomizados es muy frecuente respuesta correcta, sobre todo tipo BILROF-2, también en los bypass intestinales, síndrome de intestino corto, divertículos yeyunales, fístulas y asas ciegas que son los ejemplos más frecuentes. Produce mal digestión por alteración de las sales biliares. A veces hay ligera atrofia intestinal que no es responsable de los trastornos nutricionales. Si no se resuelve la enfermedad subyacente, es frecuente la recurrencia. La prueba diagnóstica de certeza es el recuento de aerobios y anaerobios en jugo intestinal aspirado superior a 100.000 UFC. Pero la dificultad de esta prueba obliga a utilizar los test del aliento, siendo el más rentable el de silusa con carbono isotópico. para el diagnóstico de enfermedad celíaca se precisa una biopsia que demuestre atrofia de las vellosidades, hiperplasia de las criptas e infiltración linfoplasmocitaria de la lámina propia. Si además el estudio inmunológico es positivo, la actitud diagnóstica pasa por retirar el gluten de la dieta, observar la mejoría clínica y la negativización de los anticuerpos. Si esto ocurriera, no es obligada una segunda biopsia dos años después de la primera que confirme la recuperación histológica. Los linfocitos intraepiteliales están aumentados en número en esta enfermedad y desempeñan un papel patógeno importante. Se considera celíaca latente a la positividad de los anticuerpos y aumento de linfocitos intraepiteliales en un familiar de un celíaco. La asociación al HLA es fundamentalmente al DQ2 y no al B51. En relación con los anticuerpos se utilizan los antigiadina IgG e IgA, los antiendomisio IgA y recientemente los antitransglutaminasa IgA que son muy sencillos de realizar, sensibles y específicos. Entre las causas de refractariedad al tratamiento sin gluten se encuentran por orden de probabilidad 1. Incumplimiento dietético que es la respuesta correcta. 2. Linfoma tipo T intestinal. 3. Esprue colágeno. 4. Otros diagnósticos distintos a la propia enfermedad celíaca como el Esprue autoinmune o el tropical. En esta diapositiva pueden verse las principales formas de presentación de sangre en ECES. La diarrea sanguinolenta, la rectorragia, las melenas y la hematoquecia. La diarrea sanguinolenta se observa en disenterías, en la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, en otras formas de colitis y en el cáncer de colon y recto. La rectorragia indica un origen bajo de la hemorragia, fundamentalmente en sigma o recto y se observa en presencia de pólipos, cánceres, fisuras y hemorroides. Otras causas menos frecuentes son la diverticulitis, el trauma o la proctitis rádica. La presencia de melenas es indicativo de una hemorragia digestiva, en el 80% de los casos alta. La causa más frecuente de hemorragia digestiva en un paciente previamente sano es el ulcus duodenal, respuesta correcta, en segundo lugar el ulcus gástrico, en tercero las erosiones y gastritis de estrés. La hematopecia es una forma particular de rectorragia en la que las heces salen mezcladas con sangre. Ante la presencia de sangre en heces es importante descartar la existencia de una hemorragia alta, ya que suele ser de mucho mayor riesgo que una hemorragia intestinal baja. En caso de existir sospecha se debe proceder a la realización de una endoscopia alta. Descartada la hemorragia digestiva alta, el siguiente paso diagnóstico es la realización de una anoscopia o una sigmoidoscopia flexible, por su facilidad y sencillez de realización, que al no requerir preparación previa, permiten ser realizadas de inmediato. Si con este procedimiento no se llega al diagnóstico, será necesario planificar una cronoscopia arreglada, diferida para realizar preparación. Solo en el caso de que exista hemorragia persistente, se procederá a colonoscopia urgente. En el caso de que la colonoscopia tampoco detecte el punto sangrante, es preciso recurrir a otras técnicas como la angiografía o la gamagrafía con glóbulos rojos marcados. La angiografía solo tiene sentido si hay sangrado activo, ya que de otro modo la prueba resultará negativa. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en un anciano es el sangrado por divertículos de colon, sobre todo los situados en el hemicolon derecho. Sin embargo, suele ser autolimitado y raramente recurrente. La angiodisplasia aparece como segunda causa, pasando a ser la primera en caso de sangrado recurrente. Se observa con más frecuencia si coexiste estenosis aórtica o insuficiencia renal y para su valoración la cronoscopia no debe limitarse hasta ángulo esplénico, sino realizarse completa hasta ciego. Esta prueba es la de mayor rentabilidad diagnóstica, superior incluso a la propia arteriografía, permitiendo el tratamiento con fotocoagulación en los casos en que el sangrado se limite a un número reducido de lesiones. Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja varían según la edad. En los mayores de 60 años, que es el grupo con mayor incidencia, el orden por frecuencia es 1. Divertículos 2. Angiodisplasia 3. Pólipos 4. Neoplasia La enfermedad inflamatoria crónica intestinal está representada básicamente por dos enfermedades que con frecuencia se solapan. Hasta en el 20% de los casos puede ser difícil diferenciar entre ambas. La enfermedad de crón puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, incluido el ano. Sin embargo, la afectación es discontinua, dejando territorios enteros intactos entre la zona de afectación. Característicamente respeta al recto, pero afecta con frecuencia al ano. El aspecto endoscópico es el de una mucosa en empedrado, con grietas que profundizan hasta llegar a la serosa. Es frecuente encontrar serositis que facilita la adhesión entre asas y la fistulización entre ellas. A la larga este proceso plástico acaba produciendo importantes plastrones y episodios suboclusivos por bridas y estenosis luminales. Es característico encontrar la presencia de anticuerpos antisacaromices circulantes. En cambio, la colitis ulcerosa comienza afectando siempre al recto y presenta a partir de sigma un gradiente lesional en disminución. La afectación es continua y afecta de modo variable al colon, siendo siempre más intensa en sigma que en colon izquierdo, en colon izquierdo más que en transverso y en transverso más que en colon derecho. El aspecto endoscópico es el de una mucosa glanular sin fístulas ni fisuras y con úlceras que llegan hasta su mucosa. La serosa es siempre normal. Hasta en el 70% de los casos pueden detectarse pancas circulantes. Es notable la asociación de la colitis ulcerosa con la colangitis esclerosante primaria. Si bien la evolución clínica de ambas es independiente. En ocasiones se ha comunicado el mejor pronóstico de la colitis ulcerosa en los pacientes fumadores. Aspecto endoscópico de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son enfermedades en las que aumenta el riesgo de padecer cáncer de colon. Este aumento es más notorio en la colitis ulcerosa. El riesgo depende fundamentalmente del grado de actividad de la enfermedad y de la duración de la misma. Aumenta a partir de los 10 años en enfermos con formas crónicamente activas o con multibrotes. Por eso si la enfermedad debuta en edad juvenil hay un mayor potencial de padecer más brotes a lo largo de la vida y por tanto más riesgo de desarrollar un carcinoma. Otro factor adicional es la extensión de la enfermedad. Por ejemplo no hay más riesgo de cáncer cuando únicamente presentó proctitis. En los casos en que su severidad así lo indique y a partir de los 10 años de evolución se recomiendan colonoscopias cada dos años para tomar biopsias y valorar la presencia de neoplasias precoces. Si se demuestran zonas displásicas se asume tal riesgo de neoplasia y se recomienda la colectomía pero esta no se indica por el mero hecho de llevar 15 años de evolución. El tratamiento de la enfermedad crónica intestinal es similar en el Crohn y la colitis ulcerosa con algunos matices diferenciales. En la enfermedad de Crohn el brote se trata con 5-aminosalicílico por vía oral. Si el brote es algo más grave existe pancolitis asociada o afectación de ileon terminal 50% se utilizan corticoides por vía oral. En cualquier caso la afectación del colon en el Crohn es indicación de asociar metronidazol al tratamiento ya que actúa como modulador antigénico. Otro tanto se puede decir de la afectación anal en el Crohn que también se beneficia de la asociación de metronidazol a los tratamientos anteriores. Gracias. 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 Gracias.